A 18 días de haber iniciado su gobierno en San Pedro Tlaquepaque, la alcaldesa Citlaly Amaya dio a conocer las 100 acciones que realizará en los primeros 100 días de su administración. Los ejes en los que gobernará los denominó como libertades, libertad de poder vivir sin miedo, libertad para vivir con dignidad y libertad de la necesidad y miseria. En este rubro destacó los programas a emprender. Estaremos destinando 57 millones de pesos para alcanzar un total de 122 mil beneficiarios y echaremos a andar cinco programas distintos. Uno de ellos es el programa Te Queremos Familia, que estará centrado en buscar familias que tengan algún familiar con alguna discapacidad o bien que necesiten comprar algún medicamento. Para ello estaremos destinando 4.8 millones de pesos. En la llamada Libertad para Vivir con Dignidad, la alcaldesa refirió que se invertirán recursos para la capacitación y educación de madres de familia y de jóvenes. El programa Te Queremos Jefa, que está pensado para ayudar a mamás, mamás que por condiciones del destino les toca ser mamá y papá para sus hijos y estaremos destinando 8 millones de pesos. Y un programa que se llama Te Queremos con Talento, que está pensado en desarrollar habilidades o talentos en nuestros niños, que aprendan robótica, que aprendan arte, que aprendan inglés. Estaremos generando becas para ellos con una inversión total de 5.6 millones de pesos. Uno de los rubros que recibirá mayor inversión es el deporte. La alcaldesa señaló que la inversión se realizará en la rehabilitación de unidades deportivas y programas que incentiven la activación física. Otra de nuestras acciones destacables es que pondremos como eje central en nuestro gobierno al deporte. Por ello es que hemos incrementado un 128% al presupuesto del Consejo Municipal del Deporte. El presupuesto anual estará etiquetado en 12 millones de pesos. Con ello buscaríamos la recuperación de 5 espacios deportivos en la colonia Las Huertas, en la colonia Santa Cruz del Valle, en Parques de la Victoria, en la Asunción y en la colonia España, teniendo un impacto para 10.500 habitantes. En el plano de la seguridad, nombrado Libertad para Vivir Sin Miedo, destaca la contratación de policías y las mejoras salariales, como el incremento de los periodos vacacionales de los oficiales. Vamos a adquirir 45 patrullas más, vamos a contratar, vamos a iniciar el reclutamiento para iniciar también la academia municipal y contratar a 50 policías nuevos, vamos a entregar 700 uniformes a nuestros agentes y vamos a buscar también procurar mejorar las condiciones laborales de los policías ya permanentes de 15 días de periodo vacacional, vamos a pasar su periodo vacacional a 20 días. Con imágenes de Eduardo Escalona para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.